Las quieren ahora cambiar y lo voy a ir pensando como la señora del meme haciendo cálculo. ¿Qué pasa? Como que esas etiquetas que estaban muy marcadas antes y que te hacían feo simplemente por mencionarte de una manera, ahorita ya vale madres, ¿no? O sea, como que todo el mundo es como que, ¡ay, güey! Puedes decir lo que tú quieras, digo, capaz sí, es chisme, es mentira, porque ya hay de todo, o sea, está muy variado aquí el asunto. Oye, como si bajas una aplicación de Tinder o lo que sea, no sé qué. Exacto. Es como que las mil clasificaciones que hay ahora ya no es de que eres bi, eres hetero, eres no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Eres no sé cuántas cosas puede ser. Y yo así de que, ¡ala! O sea, es increíble mil clasificaciones. Que ni siquiera la verdad me las sé, pero... Pues sí, ya puedes hacer de todo. Oye, ahorita que hablaste de las aplicaciones, ya hay una, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Que, pues por ejemplo, Tinder, o sea, y si puedes, el hombre te puede hablar o la mujer así, y pues ahí se mandan mensajitos y quedan en lo que quieren, ¿no? Pero hay otra, que la mujer tiene que hablarle al vato, güey. ¿A poco? O sea, está como que muy... Pues sí, o sea, va a eso, de que vamos a cambiar las reglas del juego. Ajá. Sí, de que ahora la mujer tiene que hablarle al vato. Imagínate. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bumble. ¿Bumble? Sí, algo así, creo que sí. ¿Qué? De que no, yo no las uso, pero las conozco. Pero no, Bumble, los dos se pueden hablar. Entonces no me acuerdo cuál es, pero hay una que, o sea, la mujer tenía que hablarle al hombre. Guau. Qué cool, o sea, qué cool como está cambiando todo, que ya no se ve mal. Pues que no, yo no sé por qué antes se veía mal que si una mujer tenía la iniciativa en eso, o sea, ¿qué? ¿O tú qué piensas? Pues, o sea, yo sí creo que traigo como un poquito en ese aspecto, o sea, la idea de que, pues sí, o sea, de que el hombre es el que te tiene que como... Sí, con sentir, cortar y todo. No, 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 y acortejar, o sea, como que él es el que tiene que... o sea, yo traigo esa idea. Sí. Sí, pero sí sé, a mí me gustaría que así fuera, pero no estoy como que negada o, ay, no, qué mal que la mujer esté hablándole al hombre. No, o sea, sí, siento que ahorita ya eso es como muy... O sea, muy equista. Ajá, los dos lo pueden ser, como está el caso de Mariana Rodríguez, que le propuso... Andar a Samuel. Ah, yo no tupe. Sí. ¿A poco? Sí, fue andar. Ah, andar. Andar, sí, 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 o sea, andar creo. No creo que casarse. No, 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 pero no creo. Sí, o sea, bueno, la verdad no estoy muy bien entrada, pero es algo así, de que al final del día, o sea, ella es la que dio ese paso, y tú dices, güey, o sea, pues se llevan súper bien y todo, o sea, qué diferencia, igual y después Samuel dijo algo así como que yo también lo iba a hacer o una cosa así, ¿no? Sí, no, solo se adelantó, pero al final del día es como que pues, ¿qué hay de malo? Si te nace algo, hazlo. O sea, porque sí, al final del día es como porque el hombre siempre tendría que ser como el que defina, ¿sabes? Sí, como también, o sea, vi que ya ves que es muy común que te digan, ¿quieres ser mi novia? Ajá. Y que hubo como una, pues no polémica, pero la gente dice que es que ¿por qué la frase de ¿quieres ser mi novia? ¿Por qué no puedo ser tu novio? ¿Sacaso? O sea, como que esas cositas las quieren ahora cambiar. Y lo voy así pensando como la señora del meme haciendo cálculo. ¿Qué está pasando? Sí, sí lo dije bien, ¿no? Sí, o sea, puedo ser tu novio. O sea, como que no se sienta con el derecho de que, ah, te escogí, sino yo, escógeme. O sea, de que él es el que tiene que definir, ¿no? O sea, la mujer también puede escoger. ¿Puedo ser tu novio? Ay. ¿Y la chava de qué? No. ¿Qué rollo, no? Como quieras decir que no. No.